A raíz de los señalamientos de la presencia de presuntas unidades piratas en el gremio de taxistas, el Departamento de Transporte Municipal de Ticimín, encabezado por su titular Olegario Hugo López, cumplieron con la verificación de los documentos de las 18 unidades que prestan el servicio de taxi móvil y 20 radiotaxis pertenecientes al sindicato Félix Rosado Iturralde. Severo Avilés Manzanilla, secretario general de esta agrupación de trabajadores del volante, indicó que fueron los primeros en ser verificados y también los primeros en demostrar que son los que cumplen con los lineamientos, pues al concluir con la revisión de los vehículos no encontraron alguna irregularidad. Por su parte, el coordinador del recién adherido servicio de taxi móvil, Didier Turrisa Medina, expresó que lo que se busca es innovar en los servicios y en el caso de este sistema operado por una plataforma digital, cumplen con los requisitos de confort y de todo lo que el cliente exige al pagar un servicio como el que se recibe en otras entidades de la República Mexicana. Agregó que actualmente son 18 los que se han sumado a esta modalidad, pero la meta es llegar a 35, a pesar de las dificultades que han encontrado en el proceso de actualizarse y ofrecer un mejor servicio a los disimileños. Con imágenes y información de Isauro G, Notivision.